Y durante la mañana hubo enfrentamientos entre simpatizantes de Evo Morales y del presidente Luis Arce. Se lanzaron piedras, tomates, petardos y dañaron las jardineras de la Plaza Baroa. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Nos tenemos miedo! ¡No tenemos! ¡No tenemos miedo! ¡Miren el presidente! Caminar por la Plaza Baroa da la impresión de que a alguien se le hubiera caído la Yajua. Pero no es así, lo que se está observando en el piso es la tomatada que se ha lanzado en los enfrentamientos entre gente de la ala irista contra la gente de la ala arcista La contienda y el enfrentamiento entre tomates, botellas y petardos fue tal que incluso el monumento a Eduardo Avaroa no se respetó Muchos tomates terminaron en el monumento central de esta plaza Desde hace mucho tiempo la plaza Avaroa no concentraba a tantas personas con fines políticos En esta jornada las personas que llegaron acá, tanto de la ala irista como de la ala arcista Hicieron prácticamente lo que les dio la gana en la plaza Avaroa que no tiene ni un mes de inaugurado La jardinera no ha sido respetada, el ornato público ha sido rayado por completo Incluso la presencia del alcalde Iván Arias que pedía respetar y no dañar los plantines ni las jardineras Solo sirvió para que el burgo maestre también sea dañado Lo que recibió una turba de gente que me empezó a escupir y me tiraron piedras y una de las piedras me llevó acá Lo que me preocupa es que estos señores son los que quieren gobernar Bolivia Quieren gobernar con pedradas, con sangre, con odio entre los bolivianos Yo no he ido a meterme a la zona, yo no tengo nada que hacer en esa zona Simplemente tengo que cuidar el bien común, el bien de los consejos Y eso de Cuy del Césped pasó por alto Prácticamente las jardineras se volvieron centros para hacer una especie de día de campo o hacer hora Pero la gente usó de banca, de esparcimiento, de paso peatonal para cortar distancias Porque en ese momento la gente que llegó del Chapare ha empezado a agredir con piedras Entonces todos teníamos, no sabían por dónde escapar Y obviamente han tenido que pisar algunas plantas Los momentos de tensión fueron bastante intensos durante la mañana Pero no solo fue tensión, también fue perjuicio para quienes tienen su actividad económica acá en la Plaza Baroa Las caseritas de los kioscos, cuando ya dejaron de trabajar hoy tuvieron que cerrar el negocio Porque la plaza estaba cerrada y ellos estaban justo en el centro del enfrentamiento Nuevamente, nuevamente conflictos